Panteón Bienvenido a Zabac Seguro que te divierte Que diversión Que diversión se van a dar Aquí ve que este es el panteón Para allá o para allá Este es el panteón a la derecha Este es el panteón a la derecha Ah, culo Aquí están las casas Esos, ya es el panteón, estas son Pero esos amigos están ahí, ¿qué pedo? Se va a saber, se va a saber Señoras, señores Gente flaco Señoras, señores Nos encontramos aquí en el Panteón de Wakurimi Es que tengo miedo Son alrededor de las 11 y media de la noche Vamos a empezar Esta travesía Aquí la única luz que hay es esta, mira Entonces ¿Qué sientes al respecto? Eh wey, ten a pura entrada, pero es que te voy a decir algo Aquí wey, aquí paran a toda la raza En esta pasita aquí Aquí para la raza antes de enterrarla wey Ajá ¿Ya empezamos o qué? Ya empezamos o qué? Uy Pero puede ser un gato, ¿no? Ya, vamos, vamos, tente, tente, tente Ya estamos gente Ya estamos adentrándonos Lo que pasa es que traigo al flaco porque Aquí está enterrada su abuela Estoy de guía wey aparte wey Ya ando de guía, aquí Eh wey no, está bien tétrico este cuadro, está peor que el ensalado Wey no, es que Hay que poner la luz wey y miro para allá Ay, como que Sí, 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 como que ya nos cansa de saber para allá Vamos a A ver qué sucede, o sea Ustedes saben que esto es buscar el peligro La verdad Y lo hacemos con todo respeto a todos los agentes malignos Así que Sin palabras No traemos cámara Nocturna Así que esto va a tener que ser un poco más Restringida la vista Mira, esto es lo que te digo wey Uy wey, esto está súper peligroso wey Míjate caerte ahí wey A lo largo del panteón wey Todo el camino está aquí wey Aquí lo que puede pasar es lo que puedes quedar en la silla wey Gente, estoy casi seguro que en este video van a salir Algunas imágenes Que obviamente ustedes me van a ayudar a encontrar Es que yo te digo que también hay una historia De una doña de un tren Ajá Cuando pasa el tren No, flaco wey no wey, flaco wey no Lo que miren la revista wey, ya hace mucho Se me ve que no está normal wey Un programa así de tipo de miedo Vine a hacer una nota aquí Por lo mismo porque está gente Gracias por contarme hasta ahorita wey Gracias Ah wey no me asustes wey O sea nos vamos a meter ahí Según si es para acá wey Se está acabando la batería de la pinche lámpara wey La lámpara murió Y en cualquier momento se ve Que fue eso wey Pues no sé wey Es que la neta no me acuerdo muy bien donde Donde está mi abuela wey Pero yo me acuerdo que está por el puro medio wey Tenemos que atravesar, brincar, tumba wey Quiere decir que están uno arriba de otro Pues para no ser Mamón wey No no me tropecé nomás wey No seas mamón wey, están los montículos de ahí Mira, mira eso Siempre que estoy en un lugar así Siento que me van a jalar una mano wey Te lo juro wey flaco wey Que fue esa madre wey Awww me panique a la sombra wey No tiene ni idea de lo mucho que esa mujer se parece a mi mamá Horriblemente, se parece mucho En sus fotos de joven obviamente no Estas son las tumbas que más me perturban Las tienen un hueco así Que no sabes que madre es ahí abajo wey Lo voy a arriesgar y voy a A grabar un poquito Es pucarachas wey saliendo wey 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 esa pucarachita Raco, ya nos venimos a mirar al medio wey Lo peor caso wey que miras O sea ya no se mira el camino cabrón Mira los globos y sientes como que es alguien wey Ya ando bien paranoico wey la neta Según yo era por aquí wey, pero te leí wey No 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 Tras Te quebra la cabezona Siento que si vamos a la tumba de tu bolita Te puede hasta presentar como para saludar o algo así wey Si me explico Pues la gente quisiera Quisiera volver a verla Que la neta para mi Seria una locura Hey wey sabes donde estas wey Mira O sea que ya nos perdimos a chingada wey Es que si me acuerdo mas o menos wey Tengo mucho que no vengo wey Un chingo pero Lo que si te puedo decir wey Te punto pa ya wey Se siente una vibra Así como si no supiera donde carajos estoy wey De hecho no se donde carajos estoy No solo es una vibra Se vino la lluvia flaco ¿me sentiste? Una gota que lluvia Mira Venga tu madre Venga tu madre así wey Y una casita wey Y a dormir ahi Dejo venir la lluvia aunque usted no lo crea En pleno abril Estan cayendo gotitas de agua Va chequisto aquí hay una gota wey Ahí cayo Uy es que yo no vi Me asustaste Como me acerque wey Mira el papelito ese cabron Este inculero wey Vamo 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 Que se de verdad que peteciera chubo Me asustaste muy tarde wey neta Te lo hago yo lloroso wey Nomás doli esa madre wey Eso me estaba pute Pute Putre facto wey neta wey Ve wey neta neta machin wey Te lo juro wey Este wey se vio obligado a hablarle a un primo de el Para que elijera donde esta la tumba Esto no podemos dar No hay red wey No hay red? Acá no hay red wey Puta madre wey Si hay pero no agarra wey Puta madre wey Vamos a hacer la espera El primo de este wey El primo de este wey Para ver quien nos guie La neta es que Nos perdimos poquito Y no encontramos ni la tumba Ni el camino Ahora si se siente un baile bien culero wey En ese de ahi wey No wey esta bien feo wey Es que hay cabron Ya me bajó la defensa Y según yo andaba bien chaca wey Esa wey de ahi wey Ve la puerta wey Se siente un baile bien culero Uy Uy No se wey No se wey yo senti un baile bien cacho wey Como si Osea Pasé por aqui wey Por aqui pase Y senti el baile como si estuviera una persona agarrada de los barrotes wey Te lo juro wey que esa fue el vibe que yo senti Y sabes como Pero wacha wey Wacha lo perdon el caso wey Es que esta la camisa pues tambien Osea Esta la camisa de la persona ahi Esta la camisa de la persona pero como te diria wey Según pues tambien dejas mas energia cuando Como uno acepto que de herido de una persona wey Sentio un baile bien gacho wey No se wey por eso te grite cabron Que wey yo la esta bien encaliente Esta bien encalada Ay wey este jesucristo que esta aqui pegado wey Y que vaya moviendo la cara wey el jesucristo wey Pues hace poco salia un jesucristo asi wey Si me encuentro que esta mal esta suelta No le piques wey Me voy a caer estupido Uy 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 Escucha la abandona de fondo Le estan tocando a alguien alla wey Verdad Si se la trajeron a alguien wey Ya 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 nos esta estoreando nos esta estoreando Cállate 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 Dejate mamadas Pues la neta al menos de que vayamos leyendo de una por una y Vamos a mañarles un chingo wey Ah un pinche cucaracha wey Aaaaaaah Aaaaaaah Estupido Ay wey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Donde esta? Aquí esta, aquí esta Hija de su pinche madre wey El primo, el primo, el primo Puta madre wey, tambien llamada wey No mames wey flaco wey Ey que pedo wey Malito estupido ¿Se acordó? Mira, sin red otra vez wey Entra la cura y todo el pedo Estoy sintiendo unos vibes Bien culeros wey Como si, osea Volteas asi a una tumba que tiene mucha profundidad Y lo peor del caso wey que hay bancas wey Exacto wey, uno se imagina Uno quema cinta cae que wey Wey no puedo ni ver la cámara wey Una persona ahí sentada Esto es lo peor wey Estarse grabando wey Porque en candile ya no ves nada Es como quedarte ciego, sabes como Osea si, si hay un fantasma aquí enfrente Ahorita no wey wey Imaginate que dejemos de grabar wey Que voltea en la cámara No mames wey, no mames No mames wey Ya este como Estoy tan harto wey Imagino cada cosa wey Osea estoy grabando para arriba wey Que este alguien ahí torcido wey Me explico wey Ese es el reto wey De entrar Un pinche panteon wey Osea tu mente te juega en tu contra Entonces Ah carajo No mames wey flaco wey Eso si lo escuché wey chingo a mi Pero fue un lamento bro Esa madre fue un lamento wey Y viste a la A la ver Flaco wey A la ver Flaco wey Con respeto Que es tu madre wey Se pasaron de verga con esa bromita wey No mames wey A la luz seco wey A la luz seco wey A la luz seco wey Es que te dije que Puede que sea una bromilla wey Si De tu pinche primito De voy a meter un putazo en tu primo wey Si es Escuchaste eso Hay mis hijos a la ver Es que no es mamada Puede que sea Lo mas seguro Una bocina o algo wey Pero aún así wey Ya tu estas paranoico wey Cualquier mamadita Hasta cuando se escuchan las hojas de los arboles Ya si Y ya te da Te da ese pánico wey Pero si Pero si Jalas Troy Si Neta Pues si Pues jalo A la verga A la verga A la verga Y ese carro que wey No esta Escuchaste Se sigue escuchando wey Ese carro que wey Se siente bien culero wey Sea broma no Esto se siente bien gacho wey Marcale flaco wey Si es una broma Le va a sonar en la bocina Hey que ruido contigo wey No soy Yo vengo aquí en el En el punto de Bacurumí Que? En donde? En el punto de Bacurumí Vengo entrando Bacurumí No era el Que? Flaco wey Que pedo wey No se quien eres pero Vas a venir o no? Pues si wey Meternos En lo que llega el cabron No mames wey Estan escuchando pasos wey Hijo de tu puta madre wey No mames wey Te pasaste de verga wey Que wey Tu pusiste la bocina ahorita? Te voy a partir entre No wey No puse nada Neta tu no pusiste la bocina? No wey Acaba de llegar No se amamon flaco wey Es que el flaco y yo sentimos que nos pusieron una pinche bocina Porque es el grito de Youtube pues el de Ay mis hijos Es el típico pues pero igual se sintió bien culero Pero uno ya esta andando en esta madre wey Imaginate te ponen esa pendejada wey No vas a desaparecer wey Pégate pa'ca wey Se siente bien gacho wey Que te alejes wey No pasa nada wey No no va a pasar wey Si nos ponen ahí mis hijos nos vamos a quedar o que rollo? No por como quieras Paco wey no te metes ahi wey No te metes ahi wey No te metes ahi wey No te metas ahi wey Aléjate de ahi wey un paro wey Siento bien culero la vibra ahi wey Un paro wey Vente pa'ca wey Vente pa'ca wey Vente pa'ca wey Que es lo que te ha sido? Hay que hacerla Se sientelo Ay bien culero wey No creo que se sientelo Cual wey? Ay ya 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 No 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 Hijo de tu puto Ah pues aquí esta la tumba wey Aquí esta esta la Hombre wey dimos como 20 vueltas aquí wey Que? Lo escuchaste wey? Pues es que hemos visto un chingo de cucarachas wey Es que hemos visto un chingo de cucarachas wey Viejo si quiere que nos vayamos Nos vayamos Nos vamos Pero pa'que la violencia pues? Alguien nos esta pedreando No sabemos quien Pero se siente bien culero Mas que el temor del fantasma pues Si siente el putazo como en la cabeza Como que te van a pegar wey Neta si quieren que nos salgamos nos salimos Pero pa'que pues? Si me explico? Venimos con ella No se si la hayamos grabado antes Si ya pasamos como 3 veces 5 wey por aqui Pero no sabia Pose en la bocina otra vez wey La seguimos? Hay que seguirla wey La seguimos? Vamo 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 vente La vamos a seguir Sabes que wey? Que? Hay que ir a bacha bacha La moto va? Hay que esperarnos wey Para ver cuando pase el cabron y ver que rollo wey Esta la luz blaco? Si 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 lo mira wey Alguien nos esta siguiendo wey Si verdad? Si wey Alguien nos esta siguiendo No sabemos que ni quien Muy asustador Anda muy asustador Que verga? Eh? Te hace bonito andar asustando la raza o que? No te va a hacer Ah? Pues asi son las cosas viejo Una por una Trae una lampara a la que se le acabo la bateria Oh me caga esto porque no puedo ver wey Osea estarme Estarme grabando la neta es un pedo Porque No veo nada para delante El flaco me esta guiando Y tu vas a agarrar wey Totalmente wey A ver wey Pero nomas inclino un poquito hacia aqui Porque tambien me tapa la vista a mi Es que si le inclino No voy a salir a cuadro wey Vamonos a la verga mejor wey Vamonos 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 Este cuadro ya Perdimos Perdimos Este round Es que wey Lo peor que hace que Osea que te sigan pues Osea una persona ya Puedes ver un espíritu O lo que sea Te paniqueas te asustes wey Pero ya una persona wey Uno siente que te van a hacer mal wey Ya nos empezaron a tirar piedras wey Ya nos pusieron esa madre La llorona wey Me siento mas molesto wey Que Que no nos hayan dejado hacer Que te asustaron wey Vamonos Esto no nos sirve wey Ya nos siguen El mismo Encerato Martín Gracias.